Este video está patrocinado por Anbuyer, esta wallet espectacular que te va a permitir custodiar tus criptomonedas de la mejor manera. Tenés para la aplicación utilizarla en la PC en escritorio o para utilizarla en el celular también por aplicación en la App Store y en Google Play. Una de las cosas espectaculares que tiene es que podés pagar los fees por adelantado en Stablecoin, los fees digamos de los gas fees cuando hacer las transacciones. Entonces, toda esta información la van a tener en la descripción. Acá les voy mostrando un poquitito de otras cosas que tienen. Podés hacer intercambio de ventas de cripto si querés comprar una cosa, vender o hacer lo que quieras. Podés mostrar tus NFT, pero claro que sí. Podés mostrar tus NFT adentro de esta aplicación. Les dejo en la descripción el link para que puedan ingresar y recuerden que con su mail reciben una invitación exclusiva para poder descargarse la aplicación. Muchas gracias y ahí entra el video. Che, los locos estos que se murieron adentro del coso de esos submarinos. El escabio, amigo, ¿qué carajo haces? ¿Qué querés ir a ver? ¿Un bote de mierda hundido? Ahí va, ahí va, ahí va. Eso quiero saber qué piensan. ¿Cómo se apaga esa locura? ¿Qué arriesgar tu vida? Es como el que hace parapente y alguna agarró una cruza de viento y a tu casa te fuiste. ¿Lo viste lo que hacen wingman, boludo? Que se tiran el reloj, boludo. ¿Viste alguno que se hizo concha? No, sí, pero tiene que haber montones que se hizo. Absolutamente mierda. Es como un mosquito contra el parabrisas del auto en la ruta. No, pero en una velocidad, boludo. Debe ser espectacular. Yo creo que a mí me prueba eso no lo puede dejar porque es una droga espectacular. Una adrenalina total. Una vez que te sale algo bien, no puedes parar. Pero sí, en algún momento te rompiste la cabeza. ¿Qué vas a decir? ¡Uy, qué tragedia! El tema es cómo practicas eso, amigo. Tipo, ¿hay un lugar para ir y practicar sin morirte primero? Sí, primero empezás con... ¿Y cómo haces todo paracaidismo? Claro, paracaidismo. Y también tenés, como cuando practicas paracaidismo, es un tubo que de hecho acá hay para ir a hacer. Ah, tío, cosa de viento. Bueno, entonces aprendes todos esos movimientos. Pero claro, en algún momento viene el primer salto, ¿no? O sea, es el primer salto. Primero lo usan en un lugar libre, después se mete porque lo usan tipo en un cañón y van por el medio. Ahí ya están cuando están pro. No, de esos que están haciendo el camino, tipo, primero que va adelante, que marca, que tiene como una lata y va marcando el humo, va marcando el camino, es el más experimentado y los otros van atrás. Pero todos esos están en un level de paracaidismo zarpado, no hay ninguno ahí que se va a aumentar. Claro, por eso, claro, claro. No es tan fácil llegar ahí, o sea, estar ahí. Deben ser años de entrenamiento, es una locura. Igual lo puedes tirarte de donde quieras, ¿viste? Sí, como es esto. Ah, como puedes. Claro, como llegar. Lo difícil es terminar cayendo bien, ¿no? Digo, llegar hasta ahí. Yo creo que si me tiro, aunque sea, o sea, sin data, te morís. No sabés cómo sobrevivir, es muy difícil. No, o sea, cómo tensionar las patas. O sea, no, no, debe ser una locura. Debe ser muy fino, aparte. Imagínate que así se te acalambra. Te acalambras un gemelo. No, durísimo. Te morís, gordo. Te morís y te acalambas un gemelo. Tremendo. No, no, es que no tenés chance, amigo. Aparte, en el momento, cómo hacés para resolverlo rápido y entender cómo hacerlo. No, no, no. O sea, la paciencia para decir, ah, bueno, para ver, voy a poner este brazo así, este brazo así. A ver, si me tiro un poquito para allá. Igual me parece, dicho, me parece que es todo ya, o sea, no lo pensás tanto. Es como estar, bueno, vos manejás moto, brother. O sea, viste que vos ya, ya es parte de vos. Claro, pero yo te digo, si te tiro, si te tiro así. No, si te tiro. Y al hacerlo. Claro, porque es como una bolsa de papas al piso. Eso es lo que es, claro. Y hacerte mierda, nada. O sea, en un toque te haces mierda. Fíjate lo que estás a veces en un videojuego para, tipo, setear tu sensibilidad y sentirte cómodo. Imagínate en ese momento que te dicen, bueno, en 10 segundos estás abajo, ¿eh? Descifra lo más entró. No. Igual le necesitaría tirarse de paracaídas o se tiraron. Yo es algo que tengo pendiente. Estamos hablando de eso recién. Ah, mirá. Cuando surgió lo de esto de arriesgar tu vida en una actividad por lo del submarino. Yo hice Banshee Jump y tenía ganas del paracaídas hasta que vi el mismo, creo, no me acuerdo si lo han contado. Me tiré en Salta, Banshee Jumping, con un río abajo igual, pero... Sí. Y me encantó. Y a los tres meses me muestran una noticia del mismo lugar que se cortó el mismo cable que había usado yo. O sea, en el mismo lugar todo. Lo firmaste todo. Y ahí dije, lo dije, no sé si me tiró un par de mi vida. Te dieron una vida más. ¿Por tres meses? Es espectacular. Si no que te puede tonar un aneurisma, algo que te hace verga. Ese cambio, él se golpeó debajo. Sí, me quedó doliendo la cabeza bastante después. No, prefiero paracaídas. Prefiero paracaídas que el Banshee Jumping es muy repentino, boludo, el golpe. Pero, sí. Sí, yo qué sé. Es muy loca la sensación. Me imagino de estar repiola. La sensación cuando empezás a caer, los primeros 10 metros, es literal, me maté, tipo, acelerás de golpe, sentís acá como que es tremendo. Y después ya, frenás. ¿Sentiste la fórmula de la aceleración ahí? Dijiste que esa es la potencia. Es la aceleración de la gravedad. ¡Potencia! Yo lo contigo, yo lo contigo, yo estaba de acordarse, amigo. Se acaba de drogar mentalmente, ¿te diste cuenta? Es que, boludo, el deporte es así. Es hermoso igual, porque yo estoy re fumado y te veo que te acabás de drogar adelante mía. La adrenalina. O sea, te acordaste de todo lo que viste y fue como, te cambió la cara, amigo. Qué bien, amigo. ¿Viste los que se tiran de la torre esta, no sé si en Tokio, no sé en dónde es. ¿Viste que hacen Banshee desde esa torre? Creo que es el más alto del mundo. Yo ni en pedo hago igual con piso sólido abajo. No, abajo tenés... Amigo, como si el río te fuera a salvar, profundo. Un río que tiene dos metros de profundidad. No, era profundo, era profundo. ¡Prac! Vas a ser parte de la corteza terrestre instantáneamente. Lo único es que te morís mojado, nada más. O sea, antes de morir, te mojás. Y si no te moriste del golpe, te terminás ahogando. O sea que por ahí es peor. No, tenés que poner el chaleco de salvavidas. Sí, sí. Se va todo flotando. Para que el torso completamente muerto y las dos piernas quedan plantadas. Y el torso queda flotando y se va, amigo. Es incluso peor. Para poder cremarme y tirarme en un campo de lechuga. A mí me gusta, igual. Yo sí me tiraría. Obviamente no iría a Juan Carlos Paracaídas en mitad de Dios sabrá dónde. Iría a un lugar donde... Yo me mandé a cualquiera. Bueno, igual ahí es medio eso. Es con cualquiera. No hay otro. No, amigo. ¿Cuánto salto se cambia así o sí toda la cuerda completa? ¿Vos confiás en que el tipo la cambia acá a 300 saltos? Acá no. Esta la cambiaron cuando se le cortó al chabón. Claro, esa cambió cuando se le cortó al chabón. Me gustó el silencio porque fue... Nadie confía. No hay chance, no hay chance. Y si te podés a romper un poco las pelotas y decir, bueno, a ver, cada cuánto se cambia esto y el otro, seguro te das cuenta de que está mal el lugar. Y ya no lo haces. Si vos te vas a preguntar de más, probablemente no lo hagas, boludo. Igual hay otras cosas, tipo el rafting. Hicieron rafting algunas veces adrenalínico. Es adrenalínico y no es tan arriesgado por ahí. Y tampoco es nada bueno. No hice, pero quiero hacer algo bueno. No, es adrenalínico, está bueno. Hay lugares buenos para hacer las pelotosas. Está bueno para hacer una actividad grupal que se puede hacer y está bueno. No es algo caro porque se puede hacer acá a nivel nacional. Está bastante piola. En el cañón de la Tuel. O sea, está piola. Ahí hice. Qué pendejo. Muy bueno. Y en Salta también hice. Es más, cuando me tiré estaba yendo a hacer rafting. Y me lo crucé de casualidad. Y ya fue, me mando. Tipo, si no lleva el rafting, no lleva. O sea, tenía ganas. Un amigo me había contado que en Perú se tiró de uno y dije, le quiero hacer. Y aparte, si no lo hago ahora, yo creo que por él, esto lo hice a los 28, creo. Yo creo que ahora sí me agarro un aneurisma. Tipo, estoy mucho más grande. Ahora ya no sé si me da el cuerpo. Bajo a buscar el delivery. El stream te arruina la vida. Te arruina la vida. La salud, la salud. La salud te la destruye. Te da un método para vivir. Económico. Pero te arruina. El resto de la vida te la arruina, amigo. Mirá, Domain. Mirá lo que era. Un tipo exitoso. Empresario. Múltiples empresas en New York. Mirá cómo está. ¿Nos tiramos en paracaídas todos? Una grupal. Podemos hacer una grupal entre todos. Pero todos. Los 10. Igual es buena porque de última, si se le rompe a alguien, es a uno. O sea, tenés una chance de 10. No hay que poner 100%. Ah, aparte. Es que sí, igual. Sí, amigo. La fue. Sí, sí, sí. Yo lo diría con el Demente, ponele. Porque puede llegar a mandarse una de que te trollea. Te saqué el paracaídas, boludo. No. Te saqué el de emergencia. Sí, gordano. Hijo de puta. Ah, es que sí. No, es que para mí hay que ir justamente con el Demente. No, no. No, no. Si quieren morirme. Yo no lo haría con el Demente ni en pedo. No, no. No, no. Estás completamente loco. El Demente te salva la vida. No, si me da el paracaídas. Si me lo sacó, cagás. No, no. Obvio. Es que él, en pos del humor, te podés llegar a morir, boludo. Sí, no, no. Sí, sí, sí. Es verdad. Pero bueno, yo creo que ahí temería más siendo Boncho. Yo creo que nos haga con nosotros el Demente. A mí me lo haría. No sé. Sí, sí. Pero me puede ser. A mí me podría ser. Tranquilamente. Para reírse después de la anécdota. Después de un año, tipo, que pase en el momento de luto. Tengo algo para blanquearles. Le corté la suda en el profe, el año pasado. Sí. Ay, cómo lo querría, amigo. Creo que sería el único que le festejaría eso. Vieron que estaban hablando de los deportes de Ceremo y todo eso. Y los que hacen parkour, que se juegan de los gusos. Eso, amigo. No hay chance. Eso tiene unos huevos gigantes. Pero los que hacen climbing, digamos. Sí, los que se filman y se agarran. Con los gusos de... Están locos. Ya un bien pedo. Están locos. Están locos. Ahí salen así, no aprecias. No aprecias. Te viste un par de videos de los que van con la GoPro y todo. Sí, sí. Me da, me da. Uy, a mí una desesperación. Me da una gana de decir, guacho, pará. Agarrate. Una banda, boludo. El alpinismo con la seguridad, con las ovas que vas clavando, todo es súper arriesgado. Tipo, estás loco, flaco. Una falla y chau. Bueno, además, a altura está un metalcito que te agarraste medio mojadito por toda la mierda. Hay una disciplina dentro de lo que es alpinismo que, no me acuerdo, algo libre se llama y es sin cuerdas. Solo manos, polvito para tener un poco más de grip y nada. A subir, solo con las manos. Y hay un chabón que está recontra loco, un yankee. Free solo, así se llama la disciplina esta. Hay un documental muy piola para ver del chabón que es el más top, tipo hizo los lugares más difíciles. Y tiene como el récord de hacer todos los más difíciles. Está recontra loquito el chabón. O sea, recontra loquito. Y tenés que ver lo que hace, amigo. Lo filman haciendo uno de los lugares más complicados que hay para hacer free solo y lo termina haciendo el chabón. Está locazo, amigo. Está locazo para decir que le eres. Es una roca y fuiste. Ahí no hay cuerda de seguridad ni nada. En la que le robó, se fue a la concha. Se fue a la madre. Truc, truco. Amigo, aparte se te va el cuerpo para atrás y ya está, amigo. No te puedes agarrar. Ah, lo tenés que ver al chabón. Es una obra de arte el cuerpo del flaco. Pero no está trabado, no es Vin Diesel. No, no, fibroso, fibroso es. No, claro, pero ágil, tipo, se mueve. Se levanta con un brazo así. Claro, amigo. Y se levantan, amigo. Si tiene una pierna, puyea y llega. O sea, es locura el cuerpo. Claro, es re ágil, sí, claro. Se mueve para todos lados y bancando su peso, pero perfecto, amigo. Es increíble. Se llama Alex Honnold, el chabón. Ah, está totalmente desquiciado, ¿eh? Ya con solo ver tres fotos ya acabo de darme cuenta lo desquicio. Pero, amigo, no hay cuerdas. No hay, no hay... Porque los que hacen el pinimo, ¿viste? Van dejando como cosas que clavan en la roca, ponen la... A ver, tiene su riesgo, pero tienen todas sus medidas de seguridad. Tipo, van con una cuerda, otra cuerda más para esto. No sé cómo funciona mecánicamente, pero tienen mecanismo de seguridad. No es que hacen cualquier montaña. Les pintan y dicen, voy a caer a cualquier cosa. No, van a hacer lugares que... Y tienen caminos ya marcados. Claro. Los enganches y quedan como colgados. Ponenle, tienen unas líneas que dejan por el que va primero o el que ya pasó. Se enganchan a esa línea y suben por esa línea. Se pasan a la otra línea. Entonces, a ver, de una caída podés zafar porque tenés la... Ya está siempre agarrado igual. Que caen y quedan agarrados de la... Claro. Pero también deben morir porque debe haber un momento que tenés que pasarte una a la otra. Debe haber... Tienes su riesgo alto igual. Ah, amigo, ni impedía. Y derrumbe esa avalancha si es con nieve, o sea... Si puedo tener algo que... O sea, lo haría, pero con un coso que si me caigo, me agarra y listo. Yo no, igual alpinismo no. Digamos que esté paralelo y te suba hasta arriba. Y vos vas haciendo así. Pero realmente está subiendo, ¿viste? En los ascensos que son muy largos duermen como en unas camas que van colgadas, boludo. Qué mierda, sí. Como pegado... Es un muro de que están escalando y se ve que tú tardás mucho en subir ese muro. Y duermen, boludo, ahí con la... Duermen como en la cosa del edificio, digamos, porque limpia ventana. Como duermen las cabras, boludo. ¿Viste las cabras? Están loquísimas, amigo. O sea, las capas en hacer montañismo son las cabras. Suben como locos. Cualquier pared. Te sube una montaña así. ¿Y cómo? Y se ponen a dormir ahí. ¿Y cómo duermen? No, duermen así, boludo. Se quedan clavadas ahí. Ah, como dormíamos nosotros en el bondi. En el bondi, así que dormías ahí. Se agarran de dos piedritas así, tú, se desconectan y quedan ahí. No tienen ningún lado. Qué pro. ¿Pero lo harían en el costo de escalar o no, boludo? No, de escalar no. Ni en pedo, de escalar ni en pedo. No, aparte yo creo que necesitás un estado físico zarpado. Zarpado, güey. Y yo no podría entrenar para eso. Me cuesta subirme a las escaladoras de los juegos de niños en la plaza cuando llevo a mi hija, imagínate. Ah, pero aparte, subir es difícil. Tenés que andar peleando contra la agroedad. Los otros te dejas caer, boludo. En el bondi te atás, te tirás hacia la concha y sos relajado. El tema es que yo creo que en el bondi, cuanto más viejito estás, más que te detone algo, amigo. En esa calle no te vas a mover tanto el cuerpo, amigo. Hay gente que muere cagando, para que tengan idea de... Hay gente que va a cagar y ¡tac! Le detone algo y muere, ¿entienden? Cuando haces la valsalva y la fuerza, digamos, esa interna... ¿Tenés algo frágil en la capocha? En la capocha o en el corazoncito. Una venita que está media... Media enclenque. Una pared que está media... Media flácida. ¡Rácase! ¡Chau! Y quedás seco ahí. Espera, está ahí un... Me da como para laburar en estacionamiento, amigo. Ay, no me quiero morir cagando, boludo. No, esto es... ¡Qué carrón! ¡Qué bajo! ¡Tremendo! Buena muerte, Game of Thrones, el de... Del viejo. Del viejo Lannister, cagando, es muy buena, amigo. El vallestazo. Pero a él lo asesinaron. De última, si me pegan un tiro mientras cago, lo prefiero a morir cagando porque hice fuerza. Sí, sí, por la causa de la muerte. Digamos que te encuentren cagando muerto. Sí. O sea, un vallestazo, ¿no? También es como... Igual se supone que... Se supone que los muertos se cagan, ¿no? Porque, digo, no controlan más Spinter, entonces... Sí, se afloja, se afloja y se cagan, sí. Se cagan, se miren, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora... Ahora, ahora, ahora... Tengo una anécdota de celular. Tengo una anécdota de celular. A ver. No. Cuando era pendejo, una vez llegué, llegué muy roto. O sea, cuando salía de pendejo, tipo 17, 18, me rompía un poco con el tema bebida. Y una vez llegué, vivía con mi vieja todavía. Y estaba haciendo número 2 y me dormí al piso, así como estaba. Me desmayé. Ah, pero te desmayé al piso. Me desmayé, me desmayé. Todo cagado. Y me encontró mi vieja. No, sos una vergüenza, profesor. Sí, profesor. Siempre lo fuiste. O sea, pará. Banco un poco el hecho de que yo me he dormido cagando cuando volvía de joda y qué sé yo. ¿Cómo me has dormido cagando? Me he dormido cagando. Pero pará. La cama con estaba dormida. Pero no me caí, culo. Lo que iba a ser cagado. O sea, hasta ahí. Me voy a poner que quedé todo cagado. Tu centro de gravedad. Estaba en el proceso y me dormí. No me estaba cagando. No me estaba cagando. No me estaba cagando. Pero me encontró mi vieja con los pantalones abajo y me dormido en el piso. ¿Quién odoro tiene estos locos que se duermen cagando, amigo? No sé, la verdad. Es incómodo. Ya en un momento se quedó tremendo. Tenía, boludo. No, amigo. Ay, es tremendo. Que no avalo igual. Pero en esa época hasta era medio barriletón. Pero igual caerte del inodoro todo cagado es mucho. No sé si... A ver, obviamente no me acuerdo mucho. Pero estaba en un momento estaba en el baño y en otro momento estaba dormido en el piso. O sea, no sé si tipo me estaba y me tiré yo. No sé qué pasó. No me golpeé, no tenía nada. Así que por ahí estaba medio bonuna y me dormí ahí. Tipo me acosté ahí en la alfombrita de bañarse. No sé. Todo cagado con el culo cagando, bro. Es un montón, profe. Es tremendo. Bueno, te cantó en el culo cagado. No contaste todo lo que siguió. Que cuando te despertaste te tuviste que limpiar el culo todo cagado. Te tuviste que meter a la ducha. Me está todo seco. No, no, no. No, no, no. Y sí, no. Sí, no. En ese momento la mamá se puso en modo de estoy atendiendo a un bebé. Pobre mi vieja. No se lo merece mi vieja. Mi vieja no se lo merecía. Es un asamble. No, es una imagen que no merece nadie. No. Es re preocupada mi mamá. Tengo que revelar esta información, me parece. Es un montón. Y no me di cuenta. No me di cuenta. O sea, en el momento que hice que ya me tenía que decir. Me tenías que haber mentido. Decir nada. Después me pegó una ducha. Y ya está. Y como me desperté. Y te ponés de ahí la ducha. Y cuando me caí me levanté. Una vez me dormí en la ducha. No. Estaba muy mal. Tipo, viste cuando sentís el calor de que estás muy pasado. Ah, desmayaste. Y me metí a la ducha. Me senté en la ducha. Y me dormí con la ducha prendida. Porque estaba también. Pero te desmayaste. Es una banda. Claro. No, no. Me dormí. Me dormí. Me dormí. Tipo, me senté en la ducha y me dormí ahí. Pero de borracho. ¿Te dormiste en clase alguna vez o así? Ah, de borracho. Ah, de borracho. Tuve una época de borracho, de borracho. Ahí va. Entonces no te dormí. Tuve una época que tomaba mucho. Cuando salía, ¿no? Te desconectaron el cable, básicamente. Sí. Hay que llegar tan mamado a tu casa. Yo nunca llegué tan mamado a mi casa, amigo. O sea, ya quedaba muy mamado. Toma que a las 5 de la mañana, pelotudo. Esa franja. No, no. Esa franja 17 y 19 era tipo desde que arrancaba la noche de las 11 que nos juntábamos hasta las 6. No paraba. Era un desastre. No paraba de tomar. Por eso tengo reflujo, acidez. Va el mensaje para la juventud. Tengo reflujo, acidez. Tomo dos vasos de fernés sin estar en pedo y tengo resaca el otro día. O sea, estoy hecho pija. Ah, Doc. Bueno, lo vi. Los 17 y los 20. Es el pedo que se agarró este tipo en lo del espacio. Ah, no, no lo vi. Ah, o sea que le da mensajes a la juventud e igualmente se va y se... No tomé tanto. Eso me pasó porque tengo roto el hígado. Me pasó porque tengo roto el hígado. O sea, me perdí la... Habló en pedo, Doc. Habló en pedo. Habló en pedo. Halfling, boludo. Mide 1,50. Él toma como una persona normal. Como un humano. Y a él con dos cervezas lo matás. A las 20 me calme igual. A las 20 me calme. No te podés calmar en un evento. Sos una... Claro. Te invito al luco y vas y te pones en pedo en el evento. Esa sí fue una vergüenza. Eso fue una vergüenza. Igual no estaba roto. Tampoco estuvo tan mal el evento. Estuvo bueno. Termina mirando la calle, Doc. Imagínate. No, no, no. Sos una vergüenza, amigo. A la vuelta. Igual no me veo nadie. Terminó mirando la calle, Doc. No, no, no. Sos un desastre, amigo. Sos un desastre. ¿Cuántos años tenés, profe? 31. Pero hacía mucho, no me pasaba. No, amigo, no. Estás matado. Sos una vergüenza. Es que antes no... Antes no me pegaste, boludo. Decíle algo, por favor. Vos que sos un fisura, total, porque sos uno de los fisurados. Físen un árbol, chicos. Sos un tipo que te pisa en un árbol, pero te vas manejando y más o menos a derecho. Cuando te vas manejando. Más o menos vas. Pará, pará. Antes que le des masa. Voy de... Antes que le des masa. Porque, pará, un segundo. Espera, espera. Hoy en día, cuando salgo, no me escabe y me voy con el auto en la moto borracho. Voy sin escabear. La concha de tu madre está quemando. ¿Vos que estás borracho, estás diciendo? He tenido otras épocas en mi vida. De el sigurat que tenía Gonzalo Banzas en... ¿Dónde era? Salisidro, no sé, por ahí. Salisidro, sí. La mansión que tenía Gonzalo, no sé cómo estaría main de ahí, amigo. Le fui muy hecho. Y, verá, es que el rey tiene buen escabio también, ¿viste? Sí, sí, sí. Es buen escabio, el rey. El rey encima era benevolente, compartía con el pueblo, ¿viste? Eso no lo puedo creer, boludo. Que te rompas y salgas manejándose una banda. Es una banda. Es una banda, amigo. Es irresponsable. Porque el último que decís, me voy a romper, vas a romperte y te vas en un Uber, te rompes y volvés como puedas. Igual, quiero aclarar algo. No estamos hablando de mí. No, no, para nada. No, por ahí, perfecto. Me quedó como muy relacionado. Me arruinó que fui la gorda con el registro, boludo. Por eso me arruinó en el evento. Ah, sí, mirá que bien. Obvio, no. Yo no... Ah, listo, ahí Fernet. Nunca puedo tomar porque siempre voy manejando. Te puedo contar una anécdota que realmente es para el olvido y yo no sé cómo no me maté. O sea, directamente, porque no recuerdo en realidad. No, no, no. Ves lo que estás diciendo y ya es una banda. O sea, si no... Era guachín. Era guachín. Era guachín. Por eso te digo. Era guachín. Tenía mi primer moto. O segunda. Claro. No, yo sabés que siempre le tuve mucho cagazo a todo eso. O sea, más que nada, no sé si a matarme yo, pero a que me mande cagadas y a enfrentarme con mis viejos. ¿Entendés? Como diciendo... Ah, te chocó a matar a alguien. Simplemente eran tus viejos. No, 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 boludo. Hijo de puta. Me mataron a un rato. Carajo, ludo. Me podía matar yo, que casi me mato. O sea, literal. Pero no por borracho ni nada, sino un accidente. Ah, bueno, pasa. La verdad. Porque yo, la verdad, era guachín también, de 17, y la verdad que hace 13 años atrás, vamos a ser sinceros, los controles que había con las motos no es como los de hoy en día. No tenías ni que usar casco, prácticamente. Exactamente. Nadie usaba casco y nadie te decía nada si no usabas casco, que está re mal. Sí, sí, tendría que salir de uno, pero es que había otra educación. Exacto. Entonces, yo como guachín de 17 años, estaba ahí de delivery y no lo usaba, porque entre que agarraba las cosas, subía, bajaba, era como sacarme, ponerme a hablar, claro, estaba laburando, estaba en esa. Y un día me compré un casco, porque pintó, dije, bueno, me voy a comprar, tenía una fisura, porque no usaba, y vos sabés que el, bueno, me compré el casco, no sé qué, ese día llueve, yo tenía que laburar, y digo, bueno, me voy a poner el casco, ya que me compré el casco lo voy a usar. Hice tres cuadras y me di la cabeza contra el cordón. Literal. Salvo la vida. Así, y de ahí, nunca más me saqué el casco. Y yo no bajo de la vereda sin casco, a ese nivel. No, no, yo también, amigo. No bajo de la vereda sin casco, eso sí. No, no, o sea, no me pasó nada, porque me resbalé, me caí, pero la cabeza me rebotó contra el cordón, y al tener el casco no pasó nada. Podría haber hecho un caos total de una caída estupidísima. Claro, boludo, o sea, pues me di esto contra el cordón, que no pasó nada, volvemos a lo mismo, le di al casco, no pasó nada, pero si no tenía, capaz me mataba, amigo, por un... Es que uno no mide a veces, pero ciertas superficies cuando se mojan un poquito, pasan a ser lo más patinoso del mundo. Porque vos decís, ¿sabes un adoquín? Que vos decís, el adoquín cuando está seco, God, frena, está espectacular. Ahora, se moja un poquito, pisás el adoquín y ¡fum! O sea, te puente, se va a cualquier cosa y se va a ir. Total, total, total. Si yo me tengo que poner a pensar, lo que más miedo me da siempre es, bueno, miedo, no sé si es la palabra miedo, ¿no? Pero ponele, es el hecho de, en todos los hipotéticos casos de que suceda algo terrible, no quiero lastimar a nadie, ¿entendés? Si yo me hago absolutamente concha contra un cartel y me maté, soy el pelotudo que se mató y ya está, ¿entendés? O sea, mientras haya sido por mí, ¿no? Si fue un hijo de remir puta que me terminó matando, lo voy a odiar toda mi vida desde el más allá, pero... Pero, digamos, es esa, ¿viste? O sea, cuando voy a velocidad o cosas así... Me gusta la velocidad. Cuando habla de velocidad y eso, parece que es el tipo más respetuoso de las reglas de tránsito que hay en Argentina, directamente, amigo. No, bueno, claro. Parece que es de la sociedad de motociclistas argentinos donde te dicen todo y después lo ves en un blog a 260 en... Dale, ven. En Panamericana. No, no, yo no cumplo con la máxima velocidad, por eso te digo, yo no cumplo con la máxima velocidad, porque me parece una estupidez total, esto tendría que ser Alemania y viva la libertad, carajo, ¿viste? Así. Pero, a ver, la realidad es que cuando yo levanto velocidad, no levanto velocidad cuando tengo a un pobre cristiano a mis alrededores, eso es lo que te quiero decir. Claro. No voy como un loco en Avenida Libertador. Vos tenés un sexto sentido que sabés todo lo que va a pasar a tu alrededor, entonces si vos acelerás, no va a pasar nada malo. Si hay un Renault Clio que entra en la autopista y como hizo la bajada y entró, hace cuatro carriles para izquierda, 90 grados, y la verdad que sí, nos vamos a matar, ¿entendés? Quiero creer que no es un hijo de remilputa y no hace eso, porque vos te incorporás y cómo manejas, entraste al primer carril, te tiraste al segundo, eso es, y si yo vengo por el carril rápido, no tengo chance de ponerte nada. Vos confiás en que la gente sabe manejar y maneja bien, y después cuando salís a la calle ves que la gente maneja bien y todo el mundo hace lo que tiene que hacer. No, 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 estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Y no te, no dicen, uh, es mi salida, boom, me cruzo dos carriles y salgo en esta. Pero yo estoy por izquierda, no me puede pasar eso. No, bueno, la salida, y el otro puede pasar que no te vio y dijo, voy a la rápida, porque voy a acelerar al máximo, voy a la rápida, me cruzo y la chupe. Y vos tenés que, si justo te dio el tiempo, tenés que corregir, o sea, ahí está tu manejo a mí me pasó una anécdota, boludo, de comer, o sea, casi chocó, pero me chocaron adelante mío dos chabones que estaban corriendo, y yo esquivo al chabón que viene el segundo, boludo, si no me agarra a mí de atrás y me hace pelota a mí. ¿Vos con la moto? No, no, con auto. Yo con auto venía por el segundo, venía por el primer carril, viste, el más rápido. Venía a 80, porque estaba yendo para oeste, no tenía... Sos un hijo de puta yendo a 80 por el carril izquierdo, Dillo, eh. Es lo que, era la máxima de cosas, estoy pasando por 9 de julio, es 80, gordo, ¿qué? Ah, no, no, te entendí, te entendí mal, te entendí que estabas en... Aparte que esté el control, ahí van todos los chabones. Para mí no es dos chabones. No, no, pero... Si hubo hasta una avenida a 60, te están faltando como mínimo 200. Entonces yo iba por 80 por ahí, entonces yo justo en ese momento tenía el fiesta, y como me daba paja comerme radares, ponía para que vaya a 80 y que se clave en 80. Pues imaginate, un día de semana, de madrugada, no hay nadie que vaya a 80. Más adelante, iba así, iba hablando con un amigo, voy hablando, voy hablando, y me pasa un audio, amigo, que me hace, tipo, yo digo, 80, el loco pasa así, y yo veo por el espejo que me pasó así, y dije, qué hijo de puta, lo rápido que pasó. Y salta mi amigo y me dice, no, amigo, qué hijo de remil puta, y mira para atrás, y yo cuando miro así para atrás, el espejo, veo las luces, veo las luces blancas apegado a mío. Y dije, me hace concha, dije. La primera reacción que tuve fue volantíe, yo volantíe para la izquierda, el chabón volantíe para la derecha, o sea, se abrió así, cuando se abre, me pasa por al lado, lo veo, abriéndose, pasándome, tipo, que no lo choco, y cuando veo así, veo que el loco quiere enderezar el auto, y cuando endereza el auto, empiezo a escuchar la rueda que empiezan, tipo, a girar. Y dice, claro, no, el chabón, claro, cuando me pasa por atrás, gira, claro, se le va por la derecha, gira, se me pone a mí así de costado, y yo empiezo a frenar, pero lo tengo de frente, yo viendo toda la secuencia, el chabón choca contra guarda de frente y rebota, todo así para atrás. Toda la autopista se recorrió el chabón, todo adelante, amigo, amigo. Claro, se le campó en frente, hice esta maniobra, se me puso de costado, y con toda la aceleración... Chabón, claro, boom, fue para el costado. Tiramos todo baliza, el chabón se baja del auto, y me dice, le digo, ¿qué haces, flaco? 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 Le digo, ¿entendés? Porque literalmente me hacía concha, chabón. Y le digo, ¿qué haces, flaco? Le digo, y el chabón, full borracho, amigo. Y me dice, no, no, me dice, no, no, me dice, tengo los papeles, tengo los papeles, me dice el chabón. Le digo, ¿qué papeles? Te tengo que matarle, digo. Y el chabón todo así, re mamado, me dice, no, que estoy con mi mujer, está embarazada. Y le digo, ah, no, ahí peor, ¿entendés? Le digo, ah, sos un vestido. Igualmente, igualmente, estaba con mi mujer embarazada. Cuando yo, cuando yo me la voy acercando, cuando yo en verdad freno, me bajo y voy a la secua. Empieza a salir humo, todo un re quilombo, no salió fuego, pero salió todo el humo, explotó toda la mierda. Y el tipo dije, bueno, voy a abrir la puerta, no sabía que hacer, ¿viste? Y cuando yo me estoy acercando, abre la puerta el chabón, sale el chabón y me empieza a hablar todo esto. Y después sale la mina, también. Embarazada. Sí, qué sé yo, no sé. No, bueno, bueno, está bien. Claro, no sé. Lo primero que me dijo fue eso, y el chabón lo único que me repetía a mí era, no, que los papeles están bien, que los papeles están bien, y no, bueno, chao, vino, tipo, llamaron ahí los chabones a la policía, no sé qué, y chao. Y el chabón con la mina se fueron, amigo. Tipo, dejaron el auto ahí tirado y se fueron. O sea, es que igual se fueron porque estaba borracho y estás hasta la pierna. Obvio. Tiene que desaparecer horas, cuando tardara 12 horas, y que no le puedan encontrar nada, boludo. Claro, sí, a ver, igual al loco lo encontraron así. A mí me parece un hijo de puta. Primero, un hijo de puta manejando borracho y encima pisteando a tu mujer embarazada encima. Y pisteando borracho. Y pisteando borracho con tu mujer embarazada. O sea, no, es que no puede ser peor. Lo juro. Sí, te lo juro. Tiene todos los números para ser el verdadero hijo de puta. A mí me gusta la velocidad, pero te tiro en ruta, te tiro en otros lados y te la tiro absolutamente sobrio. Así como decías vos lo del counter, que pegás más cuando es absolutamente sobrio. Es que no da a tirar la moneda, pero no da a tirar la moneda ni de uno ni del otro. O sea, va medio por ese lado. Sí, qué sé yo. Para mí tendría que ser carril izquierdo ilimitado. Pero es que no te... Está la parte de que lo tenés que implementar en Argentina, amigo. Ese es el tema. Lo que estás contando es que no es lo que vos pedís. Es como, querés que sea Alemania, pero los alemanes van a la escuela y les exigen. Escuchame. Vos cargas tu moto o tu auto, pasa a ser un proyectil cargado de cada vez más energía. Un misil, me gusta. Un misil. Sí, un misil. Se te puede salir un pedacito, una rueda. No, no es un arma y acá te pongo en modo neto, eh. ¿Sabés lo que vuela ese misil después de lo que pase? Sí, 280 kilómetros por hora. Es imposible que pueda saber a qué le va a pegar después. Mainz sabe que no tiene razón en todo lo que él defiende. Es mucha energía. No, pero yo no estoy tratando de tener razón igual, eh. No, ya sé. No nos confundamos. Ah, ok, ok. Mainz sabe que no tiene razón en todo lo que defiende, pero lo defiende porque le gusta. Es como... Claro. No tenés... Yo creo que igual todos tenemos una vara propia en donde analizamos las cosas según nuestra vara propia, sin importarnos, si querés ver así, las leyes de la sociedad, por más que aceptemos que esas son. Estoy de acuerdo. El tema es cuáles son las leyes o cuánto impacta en otro esa ley o no. Sí, bueno, pero esa es la vara de cada uno y quién tiene el poder para medirla. O sea, porque así es muy fácil. Yo también soy el que pone la vara y es muy fácil, ¿no? Pero lo que dice el profe, un vehículo que va a 220. Está bien, no alves a nadie en la ruta. Tuviste un desperfecto. Se te cruzó una mulita en la ruta. No la viste porque no llegaste a ver. Me maté. La pisaste, ¡fum! La rueda delantera pierde control. Vos te mataste, probablemente saliste, pero después el vehículo te sale así y vos no estás controlando que vas a seguir por la línea por donde vos venís de manera perfecta. No, obvio. Se puede pasar de carril y metérsele a un paladiza. Se puede subir, en la Panamericana se puede subir a la calle del costado que no ves. O sea, a esa velocidad. Y hacer un choncha aún que está al costado a hacer la mierda. O meterse por una ventana, o sea. Bueno, también puede, también algún paracaidista que se le enganche el paracaídas puede caer en tu patio y matarte a alguien que está sentado comiendo un asado. Pero no se tiran arriba de los pueblos, los paracaidistas. Claro, no hacen mal. O avionetas, bueno, te digo un paracaidista, te digo una avioneta que va volando por encima de la ruta, se quedó sin nafta y no tiene que aterrizar en mitad de la ruta 3. No sé dónde es, si existe o no. Y bueno, y en un momento le pula. La avioneta primero tiene permiso para ir por ahí. Tiene que estar respetando altitudes, controles de seguridad y todo. Y está dentro de todo haciendo lo que le dijeron la norma. Vos en el caso de ir con una moto a 220 en un lugar donde la máxima 130, estás yendo casi al doble velocidad. Pero escúchame, no tenemos lugar para ir a 220, salvo un circuito o algo así que tampoco está muy bien acá igual, ¿eh? ¿Eso te iba a decir? ¿Fui tú? No, no, tengo pendiente para este año. Sí, sí. No con la moto, no con la moto. No está muy bien, pero no fui tampoco. Nada, dale, me. No, no, no fui a correr, no con la moto, por eso te dije, no con la moto. ¿Y con qué fuiste? O sea, no fui con la moto. No, fui a ver, a estar, a acompañar. Y a vos por lo que viste, ¿no te parecía que estaba al estado para andar a la rueda? No, no, no te aseguro. O sea, no estás viendo el cuidado que tiene Nuremberg. ¿Entendés que te lo cuidan, te lo pintan, te lo limpian, te lo... No, 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 no. Tenés ahí un... Pero te dicen, podés ir a 220 si querés. O sea, no tiene máximo ahí. No, 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 no. Tenés que buscar un track day y viste una movida medio así donde... No te hablo de picadas, ¿eh? Onda recta, a ver cuántos segundos haces el cuarto de milla. Pero, ¿qué es lo tipo track day y circuito? No, no, circuito, circuito. El circuito, exacto. Sí, sí, existe eso. De hecho, hay varios circuitos donde se puede hacer. Y el que sí está épico total es donde se hace el MotoGP, obviamente, allá en Santiago del Estero. Pero porque ese es un circuito internacional, así te sale igual entrar ahí, ¿no? Claro, ahí se quita, digamos. Pero es caro. Claro. Claro, ahí está ese nivel. O sea, es tipo el top tier de lo top tier y todo impecable porque es un circuito internacional. Yo no, yo estoy con uno de mi chat que puso lo mismo. Yo no sabía que él se corría a MotoGP en Argentina. O sea, así de manera oficial. Sí, yo fui de hecho. Tengo el blog ahí en YouTube. Tiene el blog rompiendo todas las reglas de norma de tránsito y donde casi se estampa un amigo de él en el mismo viaje. Uy, sí, boludo. No, no, casi no. Se la pegó, boludo. Escuchame, me mandó foto. Casi muere. No murió de pedo. Está todo roto. Quedó todo roto. Todo roto. Bueno, me mandó una foto. Mirá, me mandó una foto. Estoy arreglando la cagua que rompió, que él tenía un 600, un ZTX6. Y me dice, me acabo de comprar una mil, me dice. Y ya está. Con esta la logra, ¿eh? Con esta la logra. Es una nave facial, eso. Le faltaba potencia a la anterior. Le faltaba potencia. Una mil se compró el hijo de Reville. Lo único que le faltaba era la cilindrada, amigo. Ahí está. Así que vamos, me dice. Vamos a salir más a pistear, me dice. Qué manija que es. Bueno, hay gente que se sube a la moto, ves, y sigue viviendo así. Y otros van al submarino ese donde te dicen, che, flaco, te puedo morir. Claro, pero esos locos firman, te puedo morir y te moriste. Vos. Sí, sí, obvio. Bueno, cuando haces, va el shit, te hacen firmar. Sí, sí. Eso debe ser duro. El momento de firmar debe ser durísimo. Amigo, yo firme. Es que no deja de ser un deporte extremo. Te podés morir, los tenés que firmar, boludo. Sí, obvio, si no, no lo podés hacer. No lo haces. Claro, obvio, obvio. Sí, bueno, sí, te podés morir. Claro, te podés morir. Te podés morir con cualquier cosa, boludo. El tema de acá es mucho más claro. Como dice Carlos, con el tema médico, tipo, si te explota algo en la cabeza, te podés morir tranquilamente. Claro, pero el tema es que... Total, pero el te podés morir, si se cortó. El cable yo me pude morir, pero también te vas a comer una demanda gigante. Yo lo estoy firmando de que si vos tenés todo hecho mierda y se corta el cable, yo no puedo reclamar. No, mirá, hay contratos en los cuales si vos firmás que sabés a lo que te estás sometiendo y hay un cierto riesgo de morirte, te moriste y te moriste. Ahora, lo que ellos después tienen que demostrar, lo que ellos tienen que demostrar después es que tienen que tener todo en regla. Si ellos tienen todo en regla y vos firmaste, cagaste. Vos firmaste. Ahora, si te caíste porque no cambiaron la cuerda, no tienen el contrato y tal cosa, no tienen lo otro, le podés romper el orto. ¿Por qué? Porque eso te cancela el contrato. Ellos deberían responder por su parte de responsabilidad. Claro. Pero si vos te estás subiendo. Claro. Es que sí, sí, sí. En Argentina es 100% no va a estar en regla, lastimosamente. Yo algo que no me animaría nunca, llamame una boludez total por ahí, ¿no? Por el hecho de que me animaría a muchas otras cosas, pero es el parapente. El parapente, todos los años ves a 33 que se cayeron, vino un alemán y no sé qué en Córdoba, concha. Vino un no sé qué, concha. Siempre concha en el parapente, boludo. Yo creo que el parapente te juega a una ráfaga de viento. Es un barriletito, sí. Te fuiste a la verga. No tenés chance, amigo. Me refiero a volar en un avioncito. Claro. Un avioncito, ¿cómo? ¿Qué, una avioneta? ¿Una avioneta? ¿Una avioneta? Sí, todavía no. Yo anduve en avioneta, un avion mío es piloto y me llevó a dar una vuelta en la locura, boludo. Es un avion de mi viejo que es piloto y tengo ganas de que me lleve. Otra cosa completamente, ¿eh? Es otro. O sea, es la moto de los aviones, ¿no? Es como... Y se mueve todo, amigo. Se mueve todo. Es un plato y pues como que... No, está bueno porque ves todo, amigo. Tipo, literalmente. Estar ahí adelante ves todo. Está re bueno. Y estás ahí nomás también, boludo. O sea, para abajo mirás y estás ahí nomás. Tampoco huela tan alto, ¿verdad? Nosotros fuimos... No me acuerdo. Salimos de Morón, creo que era. Donde está el aeropuerto, creo, de Morón. Salimos, si no mal recuerdo. Y creo que fuimos hasta Nordelta y volvimos, una cosa así. Hasta allá. Y nada, está bueno, está bueno. Pero es otra cosa, el avión es otra cosa. ¿Viste cuando viajas para un lado? Sí, en tu sillón. Sí, te mueve. En cambio acá la avioneta se movía. Si te viene un viento fuerte, te mueve. Te mueve, claro. Claro, es una avioneta, chiquitos, son todos. Me encanta, me encanta. Claro, es más divertido. Vas más ahí. Vas más ahí, pum, pum, pum. Claro. El parapente, claro, vas usando el viento y eso. No, no, no. Sí, y doblás con la linda así. O sea, es... Por eso es un mecánico. Es un barrilete. Claro. Es un barrilete, sí. Eso es lo de ponerte nervioso y le arraste y te fuiste a la concha de tu madre. No, no, prefiero la avioneta. Y a la vez todo eso tiene un grado de adrenalina que probablemente lo hagas y te encante. O sea, muchas de esas cosas no te animas, pero cuando las haces te encantan y no podés parar de hacerlas, boludo. Y a mí me gusta la adrenalina, es algo lindo. Bueno, ¿snowboard o surf hicieron sin irse a algo muy extremo? No. Eso está bueno. No, no. Eso es muy adrenalínico y está bueno. A mí no me gusta el ski, pero bueno, ski también puede ser. Pero el surf, por ejemplo, estuve por él un par de días en la costa con un profesor y creo que me puede subir bien a dos olas máximo. Pero cuando estás ahí por él flotando y te mandás, está buenísimo. La sensación es espectacular. Y en el snowboard también. ¿Los viste a los locos estos en Portugal haciendo surf con las olas de allá? No, pero igual esas olas que te caen encima y te matan ni en pedo. Amigo, son olas del tamaño de un edificio de no sé cuántos pisos y los ves a los locos. Vi la foto, vi la foto. Vi la foto. Yo al surf no es como algo de... Uy, qué zarpado esto. A mí me llamó la atención. Nunca tuve chance, pero me llamó. Me llama mucho más en la nieve, amigo. Debe ser divertido, pero no creo que sea tan adrenalínico, amigo. No, no, tan como tiras en paracaídas. Manejo una botita de agua ahí, re divertido. Obvio, obvio. Claro, o sea, me parece... Manejando la botita, tranquilo. Te podés hacer miedo igual también, eso. Sí, sí. En la que agarrás palpito. Es cemento, boño. Te podés hacer un poquito verga, te podés hacer. Bueno, Sambor, pero con leche. Igual yo hice con... Sambor, debe ser. Salvo que estés en el desierto del Sahara con unos médanos del tamaño de seis pisos. Me caí de boca la arena a mi seconcha. No, pero claro, la caída ahí te hacés verga, amigo. No, pero en nieve igual con el snowboard también. Me caí de panza en una que frené mal. No tiene bien para atrás. ¿Alguien sabe? Sí, como barrenar. El surfer, la tablita que ibas de chiquito, barrenar. Que ibas con la tablita acostado. Que ibas con la tablita acostado en la tabla acá. Ah, con el pet... En el pet. Claro, barrenar. Sí, sí, sí. Lo arrenar. Tirás en un medano, digamos. De pet. No, volás en las olas. No, en el agua. En vez de hacer surf parado, lo haces acostadito. Viste la tabla esa de telgopor que tienen los chicos. Bueno. Sí, sí, sí. Eso. Más chiquito. Si lo haces parado, igual es de pro. O sea, los que hacen pro pro debe estar re divertido. No, debe ser re divertido surfear. Sí. Es que a este, te haces mierda. Hasta que lo aprendés, debe ser re jodido. De equilibrio. Debe ser fruto grande. Lo más difícil, igual... Tenés que poner el pie más así, ¿no? Porque se hacen pro. No, pero la frustración. Depende de dónde. Sí. No, no. A ver, yo no hice en un lugar muy picado. Las olas normalitas. Había buen oleaje. En Santa Clara dice. Había buenas olas esos días. Cuando te caes, no te haces tanto. Lo más jodido, en realidad, no es el equilibrio. Porque el equilibrio lo podés practicar bastante. Lo más difícil es agarrarla. Porque o te tiras muy late y no surfeas nada. Claro. O no agarras la potencia o se te pasa. Lo más difícil es agarrar la ola. Porque tenés que vos meterle tucutucu y agarrar la onda. Y justo estar... Siempre tenés que estar justo cayendo en un punto de la ola. Es lo que te mantiene andando. Si no, te deja atrás. Te quedas atrás de garpe. Claro, sí. Pasás la ola. Te quedas atrás de garpe y parado. Y seguís. Te vas a buscar otra. Te clavas cuatro horas ahí buscando... Hasta que agarrás el timing es durísimo. Sí. De entender la sensación. El pro pro debe ser muy divertido a nivel pro pro. Ah, los que hacen tubo ese que le están... El tubo ese. ¡Ey! Oh, eso es increíble. Poder tocar un poquito la ola ahí está formando acá. Eso está re plasheo. Y estar cubierto por el agua ahí debe ser una locura, amigo. Es que eso debe ser... Ir tocando así. Ir tocando así. Sí. Uy, claro. Es que eso debe ser muy divertido a nivel pro. Es que eso debe ser muy divertido a nivel pro. Es que eso debe ser muy divertido. Es que eso debe ser muy divertido a nivel pro. Es que eso debe ser muy divertido a nivel pro. Es que eso debe ser muy divertido a nivel pro. Es que eso debe ser muy divertido a nivel pro. Es que eso debe ser muy divertido a nivel pro.